Gracias por estar de nuevo en mi canal, si eres nuevo, bienvenido. El día de hoy les traigo otra reseña y es un libro de la autora Carla Medina, Luna de Sal. Luna de Sal nos cuenta la historia de Luna, una chica hija de padres separados que sus padres decidieron que ella iba a pasar el verano con su papá en la playa y pasa las tardes trabajando en su restaurante. Es una chica que cuando era pequeña amaba el mar, amaba sorciar y estar en la playa, pero cuando sus padres se separan ella se va a vivir con su madre a la ciudad y durante mucho tiempo ella no había regresado al mar y digamos que tenía un trauma porque cuando era chiquita sufrió un evento diferente o sobrenatural y cuando ella llega nuevamente al mar, digamos que tarda en adaptarse y de hecho sale algunas veces con su vieja amiga de la infancia que es una salvadidas y obviamente una experta sorciando. Pero ella y su amiga visitan una tienda diferente que tiene poco de haberse instalado en esa playa y ahí digamos que es donde empieza la curiosidad de Luna y conoce personas diferentes, poco usuales también hay que decirlo, con una gran pasión por el mar. Algunas personas los catalogaban como hippies y si tú eres una amante del mar, de sorfear, esta va a ser una gran historia para ti porque en esta historia hay amor, hay digamos amor a primera vista, no sé cómo describirlo. En ese momento cuando yo leí esa parte yo dije, ay ya, el cliché del enamoramiento a primera vista y dije, ay no. Pero en fin, continué leyendo porque digamos que la parte de la sobrenatural o misterioso o estos seres que eran diferentes a ella me intrigaba. No me gustó la parte en la que mezcla el gobierno, no me gustó eso, creo que pudo haberlo hecho de otra forma la autora y como les digo, tiene el clásico cliché de amor pero, oh sorpresa, la autora nos engaña porque no, sí se enamoran pero no pueden estar juntos y no se trata así como que, oh por dios, vamos a luchar por nuestro amor lo intentan pero es ahí donde la autora nos engaña. Es un viaje de descubrimiento a sí misma que tiene que hacer Luna y para esto tienen que llegar a su vida estas personas. Y esta parte me gustó, como todo lo que tiene ella que pasar desde sentirse incómoda con su papá, enamorada, traicionada que no sabe qué hacer ella consigo misma, cómo llegó ahí, cuál es el significado de su existencia cómo es que se convirtió en una leyenda para estos seres todo de repente le cae como una bomba y no comprende nada. Ella encuentra su lugar y empieza a ver las cosas diferente ya no es tan pesimista como era al inicio del libro sino que poco a poco empieza a ver el lado bueno de las cosas. Espero que les haya gustado, déjenme su opinión o comentario si ya leyeron el libro. Nos vemos y nos leemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!